Los cárteles mexicanos de drogas siguen expandiendo su influencia alrededor del mundo. La cifra de muertos en México por la violencia derivada de la producción y el trasiego de drogas es alarmante. Estados Unidos también se ve afectado por la existencia de los narcóticos. Sin embargo, en ese territorio es la adicción al enervante lo que les hace perder la vida. En este contexto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que designará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Sí, voy a designar a los cárteles, absolutamente. He estado trabajando en esto por los últimos 90 días. La designación no es fácil, lleva un proceso. Sé que me van a atacar, pero me atacan por todo. El mandatario estadounidense reveló lo anterior durante una entrevista en el programa del comunicador estadounidense Bill O'Reilly. Dicha designación permitirá al gobierno estadounidense destinar mayores recursos e incluso combatir a los cárteles fuera de su territorio. Las declaraciones del presidente norteamericano se dan luego de que hace unos días la familia LeBarón pidió al gobierno de Estados Unidos declarar como organizaciones terroristas a los cárteles de drogas en México. En la solicitud se asegura que dichas organizaciones buscan poder político para crear un arcoestado en México. El 4 de noviembre, la familia LeBarón fue víctima de un ataque en Sonora, en el que tres mujeres y seis niños fueron asesinados. Sin embargo, hace apenas unos días el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard, consideró innecesario que se catalogue a cárteles mexicanos como terroristas. Yo pienso que Estados Unidos no va a ir por esa ruta porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos. Le doy dicho de otro modo. No necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él. Una hora después de las declaraciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores en México informó que se comunicó con autoridades de ese país para conocer el contenido y los alcances de lo dicho por el mandatario. Asimismo, el canciller Marcelo Obrard establecerá contacto con su homólogo Michael Pompeo a fin de discutir el tema y agendar un encuentro de alto nivel.